Y bienvenidos al acto de apertura del Mirador Humboldt. Después de un largo proceso, a partir de hoy, desde esta noche, podremos disfrutar desde este gran balcón, contemplando la magnífica vista del Valle de la Rotaba, durante el día y la noche, siempre con el majestuoso Teide como testigo. Un cordial y especial saludo a don Ricardo Mercho, presidente del Cabrillo Insular de Tenerife, y a don Isaac Valencia Domínguez, alcalde de la Valle de la Rotaba, que se encuentra compartiendo con el resto de autoridades y con todos los presentes este feliz momento para la Rotaba, Tenerife y para la empresa Teide Sof, Sociedad Limitada. Gracias. 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 Gracias.